¿Qué tal? Les saluda Dr. Mejía con su breve informativo para hoy jueves 1 de julio. La preparatoria Legacy High School está de luto hoy tras la muerte de uno de sus alumnos. Según el médico forense, el joven de 13 años sufrió un episodio médico durante un entrenamiento atlético el lunes por la tarde. La fiscalía no buscará la pena de muerte para Terrell Rhodes, el hombre acusado de matar al menor de dos años a Mari Nicholson. Rhodes confesó haber matado al menor mientras la madre del pequeño estaba de viaje. Ella fue arrestada ayer por cargos de prostitución. Y personas ganando el salario mínimo están por recibir un aumento. La ley estatal fue aprobada en el 2019 y exige el aumento de 75 centavos cada año hasta el 2024. El salario mínimo por hora para empleados con beneficios médicos ahora será de $8.75. Para aquellos sin prestaciones médicas, recibirán un salario mínimo por hora de $9.75. Para el año 2024, esto subirá a $12. Y el equipo de fútbol, Las Vegas Lights FC, ha expandido su familia este próximo sábado. Revelarán su nueva mascota. Y aunque su nombre será una sorpresa, se sabe que la nueva integrante será una llama, que servirá de compañera para la actual mascota del equipo, Dolly Llama. El equipo está emocionado. La revelación será el final del juego contra Tacoma el sábado. Habrá también un espectáculo de fuegos artificiales. Boletos cuestan $10 para adultos y $5 para niños. Ahora nos vamos a las condiciones del clima. Con cielos mayormente despejados, si la humedad baja hoy jueves, el sol calentará más que ayer. Se esperan temperaturas en los 100 grados. Tormentas eléctricas podrían verse en las montañas. Y para el resto del fin de semana feriado, regresan los tres dígitos al valle con altas en los 105 grados. Tenga un lindo día. Yo soy Héctor Mejía y este fue su breve informativo de 8 News Now en Español.